Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Voto Carrera Reigns 2 Estamos en un nuevo episodio, chicos, en esta temporada, esta cuarta temporada En la que hay que decir que, bueno, está costando un poco, está costando un poco, vamos a reconocerlo, ¿no? Pero bueno, iremos subando, iremos subando en algún momento Yo que vaya ganando algún partido que juguemos y haremos lo que podemos, chicos La táctica de la madriguera, funcionó a medias en ese primer partido en el que la probamos contra el Tottenham Y hoy la probaremos contra el Chelsea y contra el Manchester City Y, bueno, en principio contra nadie más, creo yo, no lo sé Depende de cómo vayamos Vamos a comenzar contra el City, tendremos después al Chelsea con este partido que acabamos el mes de octubre y demás Lo meteremos ya en noviembre Y, chicos, pues lo que ya he ido repitiendo varias veces, ¿no? Al final, que el equipo vaya creciendo, jugadores jóvenes Van a ir subiendo de medias, van a ir siendo mejores y poco más, ¿eh? Y poco más, tío Y nos tenemos que apañar con lo que podamos Es que no hay otra Bueno, 11 listos para este partido Podríamos ponerle des más lugar de Alongo Por rotar un poco, ¿eh? No por otro motivo Por rotar un poco aquí el tema Podría ir traer Carpenter en lugar de Vive Es que estos partidos, tío, tan difíciles Vamos a dejarlo así, tío Vamos a dejarlo así Que, por cierto, en el once este la idea es que, claro, el carrilero izquierdo sea Pinto que es zurdo No Gabilan como en el partido anterior Vale, pues yo creo que estamos listos así Como mucho poner a Virch Que tiene un poquito más de ritmo Y es un jugador más físico Porque mide metro noventa, ¿no? Mide... Ah, no, metro ochenta y cinco Bueno, pensaba que era metro noventa Bueno Probemos en este partido con Virch Contra el Manchester City, chicos Se viene Madriguera Madriguera 2.0 Contra el Tottenham Es que se nos rompió el plan muy pronto Por ese gol de Guedes En el que yo no sé cómo defendimos Y... Y el posterior gol de Saúl Era una jugada en la que le dejaron tirar solo dentro del área Vamos a ver qué tal contra el City A ver si... A ver si puntuamos Venga Ruiz fuera, tío Ojo Vamos Uh, se ha quedado el balón allí Qué pérdida, qué pérdida Qué pérdida de Ruiz ¿Cómo puedes perder un balón ahí estando solo, tío? Se va para arriba Xavi Bien, granos Ah, tío Ya no Ya no se puede hacer nada, tío Nos vamos a ir 2-0 al descanso Eh... Estábamos haciendo un buen partido Incluso le habíamos pegado un par de sustos al City Nos habíamos acercado un par de veces al área con peligro Eh... Pero es que lo de Ruiz, tío Es que lo de Ruiz Qué hace Ruiz, tío Qué hace Ruiz Cómo puedes perder un balón ahí, tío Es que te vas del campo, tío Es que... Es que me ha calentado, tío Es que lo saco del campo, de verdad Mueve el balón por las posibilidades del área Y... Ah... Buena jugada del City Normal Porque ese más es el City Marca Alexander Isaac Ah, qué bien lo había hecho Birch Venga ya, tío Me va a marcar en un corner, tío Ah, tío Ha tirado Birch fuera ya En la última del partido prácticamente Sacan a De Bruyne de Central Esta gente se está riendo de mí Ya... Yo no sé ni en qué formación ha acabado el City Con De Bruyne de Central Bueno Eh... No nos han tirado 20 veces Ni nos han tirado 15 Nos han tirado solo 7 Han tenido 3... 5 oportunidades de ese gol Y nosotros 3 Es que no hemos... No hemos hecho mal partido Sobre todo la primera parte ha sido buena Ruiz después Es que... Es que el primer gol, tío Es que el primer gol es un regalo de Ruiz El segundo cae Nada más encajar el primero Y ya la segunda parte Pues no mete otro dos Eh... ¿Se podría haber conseguido otros resultados Si Ruiz no hubiese hecho esa cagada? No sé Nos han acabado metiendo 4 No lo sé Si podríamos haber conseguido otra cosa Lo que sea es que, oye Algo habremos hecho bien En nuestra trayectoria Para que el Manchester United Me quiera fichar como entrenador El Manchester United Madre mía Si lo que me faltaba Irme otra vez al United Y hacer otro modo de carrera con el United Como nos ha ido bien el de este año Como nos ha ido maravilloso bien El de este año Me voy a ir otra vez al Manchester United Yo Bueno, muchas gracias por el ofrecimiento Pero no, no voy a ser seleccionador Seleccionador, digo No voy a ser entrenador del Manchester United Y lo que voy a hacer es Pues llevarme otra de Chelsea, ¿no? Esto es durísimo Esto es durísimo, pero Es mejor Pregunta seria ¿Es mejor Salir a intentar ganar? Pregunto, ¿eh? ¿Consideráis que es mejor Intentar salir a ganar el partido? ¿Están sabiendo que tus posibilidades Son las que son? Pues eso queda aquí Te quiero de cada uno, creo yo Voy a poner a Roldán, creo Yo creo que voy a poner a Roldán Bueno, da igual Voy a dejar a Ruiz Esta es la general Esta no es la de este partido Esta es la general Bueno, nos enfrentamos a Chelsea en casa Lo que no quita Que vaya a jugar con esta formación Y que vaya a intentar, pues No sé, salvarme como pueda Vamos a poner a Gabilán esta vez En lugar de a Rogers ¿Por qué? Pues no por nada en especial Por ir rotando un poco Vamos a poner a Roldán Vamos a hacer cambios por rotar un poco Porque estoy viendo aquí A varios jugadores Bastante cabreados Carpenter Nos va a solucionar más cosas Que viven en el centro del campo O en la banda, mejor dicho No Pero vamos, no No clarísimo Pero lo vamos a poner ahí Mira, casi que voy a poner a Jacobs en punta Casi que voy a poner a Jacobs en punta Con Riveros en la banda izquierda McFayden está Muy descontento ¿Qué les pasa a estos jugadores? ¿Por qué están tan descontentos? Supongo que es porque Tenemos una mala dinámica Y además ellos no lo están jugando Quiero pensar que es eso Si no es eso No sé lo que es Oye, ¿y Wilson de carrilero o qué? Ah, va a ser un desastre Tiene muy poca defensa Va a ser un desastre Mira, yo creo que no voy a cambiar a nadie más Yo creo que nos vamos a quedar así Ni Mercado ni Birch para este partido Jacobs arriba Me he cargado a Kovac Que es Que es probablemente Uno de nuestros mejores jugadores No, no, y sí Probablemente Detrás de Jacobs es el mejor que hay Me lo voy a cargar para este partido También a Rodgers Vamos a rotar Porque total Es que las opciones que veo de ganar esto Son Entre Entre cero y Y cero 3-2 Chelsea No sé La pregunta aquí es ¿Cuánto vamos a aguantar? Uy, lo ha tirado al palo No, al palo no Lo ha sacado el portero Venga Vamos Uy, lo ha sacado Mendy Uy, lo ha sacado Mendy, chicos Pero que hemos tenido un par de llegadas Que hemos tenido ocasiones Y que no vamos a encajar en toda la primera parte Esto es increíble No, no, no Es que hemos tirado lo mismo que Chelsea Chelsea ha tenido una oportunidad Y nosotros tres oportunidades de ese gol Es que ha habido una que pensaba Que había pegado al palo el tiro de Jacobs Si no, parece que lo ha sacado Mendy Porque ha acabado pitando córner Y esta de ahora le ha pegado un tiro potentísimo Creo que tampoco era súper peligroso Pero Pero hemos estado ahí, eh Chicos Hemos estado ahí en la primera parte Me parece un milagro que hayamos aguantado hasta ahora No sé cuánto más podemos aguantar Pues aguantamos la primera jugada de la segunda parte Eso es lo que hemos aguantado Es la segunda oportunidad de gol del Chelsea Ha salido mal de posición ahí Longo, tío Ha salido mal de posición Le han dejado el hueco Gol de Pulisic Se acabó Vamos Vamos Marca el 1-2 Marca a Birch A pase de Kovac Ojo Vamos Vamos Que jugado de Wilson Increíble el pase para Jacobs Y Jacobs Filtrando a Birch Doblete de Birch En el 90 Marcamos el empate a 2 Ha sido nuestro mejor partido contra un equipo de este nivel Nuestro mejor partido contra un equipo de este nivel Por ocasiones Por oportunidades 5 nosotros 3 el Chelsea 5 nosotros y 3 el Chelsea Doblete de Pulisic por un lado Doblete de Birch En esos 8 minutos de infarto De locura En el Connor White Stadium Que acaba de vivir una noche mágica en la Premier League Porque no hemos ganado el partido Pero Esto es Histórico Empate contra el Chelsea En un partido que estaba perdido Y por fin Nuestra táctica de la madriguera Nos da frutos Por fin nos da frutos, tío Por fin Por fin Joder Increíble Que bueno, tío Que bueno Pues Joder Sé que hemos empatado Sé que hemos hecho un partido en el que Hemos defendido bastante Pero también hemos llegado arriba También hemos llegado arriba También Mondi Edouard Mondi Ha sacado alguna parada buena Y eso hay que Hay que mencionarlo Hay que comentarlo Hay que comentarlo Porque es que estábamos ahí, tío Es que estábamos ahí, tío Estábamos ahí Para Marcar un gol Para Poder puntuar Y lo hemos conseguido Muy bien Muy bien Muy muy bien el equipo Pues después de enfrentarnos a Chelsea Y al City Tocan los Wolves Que no están compitiendo en Europa Por tanto Es un partido que podría decir yo Oye, venga Voy a jugar contra los Wolves Voy a jugar Voy a jugar Voy a intentar ganar Y a ver si conseguimos salir del descenso La plantilla está descontenta Pero la directiva está bastante contenta conmigo Joder Soy el entrenador que los ha subido Tres divisiones En tres temporadas Joder Me quería fichar hasta el United Acabais de ver la oferta Lo que pasa es que hemos llegado a la Premier La Premier Cuidado Y la Premier Cuidado Tiene un nivel Tiene un nivel bastante alto Es la liga más difícil para mí De todo el mundo de carrera Vamos Es la mejor liga del mundo Probablemente Probablemente no Es la mejor liga del mundo en la vida real Y Y también aquí en el FIFA Eh Pues es la liga más difícil de De competir Vamos a jugar contra Oswalviños Oswalviños A ver ¿Cómo hacemos esto? Eh Jackson no puede faltar en el once Parece que el empate de antes Ha subido un poquito la moral, eh Yo me alegro Yo me alegro Rogers no sé qué le pasa Que está descontento Igual está descontento con el salario, eh No tiene nada que ver con el equipo No lo sé Eh No, vamos bien así creo yo, eh Sí Vamos bien así Bueno, espérate Voy a poner a Voy a poner a Pinto Porque Pinto Babilán Tiene un potencial Eh Parecido Tiene un potencial parecido Pero Tiene ahora mismo la misma media Pinto es zurdo Pongo a Pinto No va a ser un partido fácil de jugar Ya os aviso De hecho El último que jugué contra el Leeds Fue un partido muy guapo Pero no fue fácil Y este que tenemos ahora Contra los Wolves Pues tampoco creo que sea fácil No No creo yo que vaya a ser un partido fácil de ganar Pero Pues Hay que intentarlo al máximo, ¿no? Tened en cuenta que Eh Si no ganamos aquí No sé cuándo Que no sé cuándo ¿Sabes? Giacomo Raspadori Tres goles en los últimos tres partidos Apuntaos a ese nombre, chicos Vamos a marcar gol en este partido Vamos a ver el Molineux Stadium Wolves Rienes 2 Vamos a intentarlo Lo vamos a dar todo Vámonos Vámonos Esta es buena Esta es buena Viene Wilson ¿Qué pasa puesto? Wilson Por favor Venga Wilson Ahora un centro Vive en el remate Vámonos No hay fuera de juego No hay fuera de juego Viene Jacobs Viene Jacobs Vamos Buen balón al espacio Para Jacobs ¿Qué hace el primero? Tío He perdido la marca Medio segundo He perdido la marca Tío Medio segundo He perdido la marca Y ya se sacan aquí Los super tiros Y ya está, tío Vamos ¡Qué balón! ¡Qué jugada! ¡Qué combinación! Que acaba Roberto Ruiz Dentro del área Haciéndolo 1-2 Están jugando fuera de tiempo Están jugando muy fuera de tiempo Están jugando muy fuera de tiempo Si marcan gol Voy a meterme un gol en propio Con ellos Aviso Aviso porque es que Están jugando ahora mismo Un tiempo ilegal ¿Puede pitar el árbitro del final? Si quieres jugamos 5 minutos aquí Si quieres jugamos aquí 5 minutos Que sigan tocando Madre mía, por favor 1-2 Vamos al descanso Chicos Muy buen gol el segundo El primero Ese balón al espacio Los Wolves han marcado En esa jugada A la que Pues me ha hecho dudar Me ha hecho dudar con el central He ido a marcar a un jugador Dejando al otro libre Y Y se ha sacado un super tiro De esos que hacen La máquina leyenda Vamos a ver Qué tal Qué tal la segunda parte Pero El resultado de momento es favorable Espero Mantenerlo No tío 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 Es que se sacan los super tiros Estos de mierda Tío Está a lo huevo De verdad Está a lo huevo De estos tiros Tío De verdad Venga Qué buena Ahí está Toma Y te callas la boca Y os calláis la boca Y no quiero más tiros Más super tiros De verdad 2-3 Gol de Kovacs Peta 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 Eso es Eso es Eso es Entretente ahí Que se ha acabado el partido Claro que sí 2-3 Ganamos a los Wolves Chicos No sin sufrir No sin sufrir Ya lo habéis visto Nos hemos puesto por delante Dos veces Nos han empatado las dos Y a la tercera Hemos conseguido Mantenerla Qué partido Qué partido Están guapos estos partidos Por la tensión y tal Pero Joder Me toca los huevos Me toca los huevos Que Tío Los super tiros Estos que se sacan 3-1 Respecto con los otros Se han metido 3 goles 1-5 ellos Han metido 2 Joder Es que joder Pero bueno Yo creo que gran partido Del equipo chicos Goles de Jacobs De Kovacs El primero De Roberto Ruiz Nuestros centrocampistas Llegando a zona de remate Continuamente Y nada Nos llevamos los 3 puntos Nos servirán para salir No me lo puedo creer Justo la jornada Que ganamos nosotros Va a ganar el Aston Villa Que estaba también ahí abajo En el descenso En serio Justo la jornada Que vamos a ganar nosotros Van a ganar ellos Porque me toca la huevos Porque ha jugado tan poco Pinto Así es difícil que demuestre Que ha recuperado la forma ¿Cómo que ha jugado tan poco? Habrá jugado 70 minutos Por lo menos No entiendo estas preguntas Habéis marcado algo decisivo ¿Qué opinas del partido? Hemos sido mejores Hemos sido mejores Hoy habéis dado la sorpresa Contra un equipo mejor posicionado A la tabla ¿Cómo valoras esta victoria? Sin jugar En la simulación Habría sido difícil sumar Una victoria así Yo creo que lo podemos resumir En eso Vale ¿Cómo nos colocamos? Pues con 18 Posición 18 Decimoctavos Perdón Y con lo mismo justo Que Aston Villa Y que West Ham Porque Aston Villa Justo le ha dado por ganar Esta jornada Para tocarme bien los huevos A ver A veces no entiendo Cómo le funciona la cabeza Entreador Le da igual lo que pensó A los jugadores Y la mente que hay en el vestuario Lo que se le diga desde el club Todo le da tres patadas Y del espíritu de equipo Ni hablemos Lo único que le importa Son los resultados Mientras vayamos ganando partidos Todo demás no cuenta para nada ¿Me equivoco? ¿Qué le pasa a Billy Rogers? ¿A este qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, tío? ¡Cállate la boca, Billy Rogers! ¿Qué le pasa? ¡Qué paranoias, por favor! ¿Qué paranoias? ¿Qué película se está montando Esta obra? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Del vestuario? ¿Del no sé qué? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! No sé qué está hablando No sé qué está hablando Se le ha ido la cabeza, eh Billy Rogers Se te ha ido la cabeza Igual no juegas el próximo partido Porque creo yo Que se te está yendo un poco De ahí la cabeza, eh Bueno, chicos Después de la victoria Frente a los Wolves Jugando Porque de otra forma No sé yo Se habríamos ganado Toca enfrentarse al Leicester Otro equipo Que también está En competición europea Otro equipo Contra el que va a ser Casi imposible Puntuar Contra el Leicester ¿Hay que meterse atrás? Yo creo que sí Además, visto que ha funcionado Contra Chelsea Yo creo que sí Vamos a probarlo Lo de Billy Rogers Bueno, lo voy a dejar Lo voy a dejar Pero Lo que sí voy a quitar A lo mejor es a Jackson O incluso voy a cambiarlos De posición Voy a cambiarlos De posición ¿Por qué? Porque Jackson es rápido Tiene el mismo ritmo Pero después En el aspecto defensivo Tiene 70 de defensa Lo que es defensa Defensa Bien, vamos a hacerlo así Y ya está Pero bueno Lo que es defensa Defensa iba a decir No es Y mira Voy a evitar a Rogers también Rogers está descontento Está con paranoias en la cabeza No está ahora mismo para jugar Rogers ahora mismo No está para jugar Si está para jugar Birch Que creo que puede ser clave En un partido así Vamos a dejar A Jacobs a la banda Sí Vamos a dejar A Jacobs a la banda Quedarse arriba a Jacobs O qué Es que Es que Jacobs es el jugador Con más calidad De aquí Vamos a dejar Que se quede arriba Lo que es que se quede atrás Vamos a dejarlo así ¿Vale? Vamos a dejarlo así Ok Algo Más Que hacer Carpenter jugó El partido Contra Chelsea Pero yo creo que no Carpenter se está cayendo Poco a poco Voy a ir a Rogers aquí Porque a Rogers No lo voy a sacar al campo No me sale de los huevos Rogers está con su paranoia Rogers no va a jugar Este partido No sé qué le pasa Bueno Salimos con este once Gavilán en el lateral En el carril Mejor dicho Le deis me va a jugar de central Porque Defensivamente es mejor que Jackson Que Jackson es más rápido Y entra Bueno Jacobs Jacobs con libertad Para quedarse arriba Y Birch Vamos a ver Qué nos aporta Birch arriba Clave En el empate Contra el Chelsea Ries 2 Leicester A ver Cómo se puede empezar tan mal Cómo se puede empezar Y lo primero que hacemos es Darle un paso al Leicester directamente No lo sé Vamos a intentar puntuar al menos Hostias Bueno Casi marcan ya Venga ¡Vamos! Ahí está ese balón de Biven Para Birch Oye, 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 oye Ganemos o perdamos el partido Ya por lo menos Ha funcionado Por un momento Ha funcionado Ha perdido la marca Ha sido Meneses Igual Jackson ahí Que más rápido habría llegado Ese balón, tío El plan está funcionando Hemos tenido mismos tiros Mismas oportunidades Igual que el Leicester Hemos marcado nosotros uno Ha marcado el Leicester uno Queda la segunda parte Yo creo que podemos tener alguna El Leicester va a tener Evidentemente Pero yo creo que podemos tener alguna Y con suerte Con Cohen ahí un poco acertado Igual hasta nos llevamos esto ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Qué buena jugada esta con Gabilán! ¡Con Kovac! Con Jackson creo que ha sido O ha sido No, ha sido Biven creo Y Birch el que ha terminado la jugada Dos a uno doblete de Birch No, 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 no No habían hecho falta incluso Habíamos hecho falta Hecho falta a Levesma Y han podido seguir la jugada, tío Ese balón tendría que haber acabado Fuera, tío Muy fuera ¡Uy, Birch! Lo ha tenido Birch Lo ha tenido Birch Minuto 89, chicos Lo ha tenido Birch Yo creo que ya no va a haber Ninguna más Hasta todo eso Hasta todo eso También ha pasado un poco lejos Ya sé que sí Ya sé que sí Esto no va a llegar a más Queda el tiempo de descuento No me va a marcar el Leicester 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 No, 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 no Que no me va a marcar el Leicester Con el tiempo cumplido Que no, que no, que no Madre mía Arrancaba ahí Madison Arrancaba ahí Madison Pero se va a acabar esto, chicos Con empate a dos Cuidado que ahí no teníamos mala contra No teníamos mala contra ahí Pero bueno Se va a acabar esto de empate a dos, chicos Es un resultado claramente bueno Es un buen resultado Contra un equipo que está compitiendo en Europa Doblete de Birch Otra vez Doblete de Birch Contra un grande Y bueno Pues sumamos un punto Sumamos un punto Es bueno haber sumado un punto Es muy bueno haber sumado un punto Bueno Está muy bien, tío No, en serio Está muy bien Está muy, muy bien Bien ¿Cómo nos deja esto? A ver Primero lo de Valverde Nos deja Nos deja fuera de descenso Creo que sí Sí Por un punto Estamos fuera del descenso Bueno, a falta de lo que haga El Aston Villa En su partido pendiente Vamos a ver Esto de Valverde Yo creo que lo podemos subir Yo creo que lo podemos subir Y lo de Rodgers Pues no sé A ver si a Rodgers se le quita la tontería No estoy entendiendo yo muy bien a Rodgers Me voy a meter ahora en su jugador A ver si lo que le pasa es el contrato Porque a mí me está oliendo Que va por ahí la cosa Vale Valverde de tres millones, chicos Rechazamos en su momento La venta de Valverde No sé por cuánto era Lo vamos a vender ahora Por tres millones de euros La verdad que no sé cuánto era De cuánto era la cláusula anterior de Valverde Pero voy a suponer que era de menos de tres millones Si era de más de tres millones Se ha hecho el gilipollas La verdad que no recuerdo de cuánto era Pero recuerdo que me lo renové Porque le iban a pagar la cláusula Bueno, queda por ver si el Almería le paga el sueldo Porque el sueldo no es bajo, precisamente Bien, Rodgers ¿Qué pasa contigo? Descontento con el contrato ¿Ves? Eso ya me cuadra más ¿Ves? Eso ya me cuadra bastante más Eso ya me cuadra bastante más Billy Rodgers Eso ya me cuadra bastante más Con la paranoia que tú estás teniendo Bueno, el rendimiento del jugador También está descontento con el rendimiento del jugador Bueno, eso ya no es culpa mía Eso ya Tapañas tú contigo mismo Bueno, si no estás jugando bien Tampoco es culpa mía, ¿no? Yo estoy intentando hacer todo lo posible Porque Porque el equipo funcione bien De hecho, mira Pinto no está contento con su rendimiento Pero mira, Roberto Rubí, sí Está contento con su rendimiento Wilson también Kovac, Mercado, Jacobs Hay muchos jugadores que están contentos con su rendimiento Si tú no estás contento con tu rendimiento Eso no es criticable al equipo Virch también, ¿eh? Ojo Virch, que empieza a sumar goles Llevas ya siete Cuidado Virch Lo dicho Que... Que te jodes Te jodes, sí, ya está Que te jodes Vale, verde vendido la albería Vale, chicos Tres millones de euros Yo creo que es una buena venta Y... Yo diría que es superior A la cláusula que tenía este jugador Yo no recuerdo de cuánto sería Pero vamos Entiendo yo que es superior Bien Hay partido contra el Crystal Palace Ojo que viene ahí Racha de partidos, ¿eh? Crystal Palace, Barley Newcastle Tres en una semana ¿Cómo hacemos? Crystal Palace es octavo Ah, vale Ah, vale Crystal Palace es octavo Eh... Por cierto Estoy en descenso otra vez Porque la Aston Villa Justo cuando yo puntúo Para salir de descenso La Aston Villa decide puntuar también Hemos partido contra el Crystal Palace ¿Cuánto tiempo llevo? 45 Vale Y hoy hemos hecho Eh... Tres partidos en visual Más uno jugado Es decir Diez Y otros quince más Es decir Veinticinco minutos más Es decir Que este de ahora Puede parecer que no, ¿eh? Pero este de ahora Es el momento de dejar el episodio de hoy En el siguiente Último partido del mes de noviembre Aquí ya En visual De aquí en visual No haremos ninguno Bueno, de United solo De aquí en visual Iremos más rápido Porque solo haremos el de Manchester United Y... Algo más Pues no porque la Carabao Cup Estamos fuerísima No tenemos ya otras copas Y la FA Cup hasta enero No empieza Pues... Pues eso Para el próximo episodio Cuidado, eh Crystal Palace El próximo episodio Es el episodio En el que tenemos que coger Una racha de victorias Y olvidarnos del defenso El próximo episodio Es el episodio de Conseguir victorias Crystal Palace Barley, Newcastle Weston y Chalbion Pues hagan cuidado Que puede estar ahí arriba Y seguramente perdamos Y Aston Villa Es la racha Es la racha esta De ganar partidos Aquí es donde tenemos que pegar Un impulso Y ganar partidos Porque aquí empieza ya La segunda vuelta Es que empieza ya La segunda vuelta Y nos vamos a ir De la primera vuelta Prácticamente sin ganar ninguno Hay que ganar partidos ahí Hay que ganar partidos ahí Ya veremos, chicos Que es lo que ocurre En el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y eso sí podéis Hacer un like Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.